Cuando me hablas de ti Quiero escribir un libro de tus alegrías Deseo cumplir todas tus fantasías Secar las lágrimas de tus mejillas Es que no me importa si hoy tengo derrotas Porque si estás a mi lado, mi vida Nada es más fuerte que mi sonrisa Cuando me hablas de ti Me lleno de halagos de mis pensamientos Y estoy parada en encantamientos De la magia que emanan tus ojos bellos No me importa el tiempo Lo que hoy siento Vivirá en mí por todo un milenio Así es el amor y es todo nuestro Siempre podría escuchar tu dulce risa Quiero construir contigo toda mi vida Quiero cultivar contigo mil momentos Y que entre nosotros no existan secretos Sin que nadie exija nada a cambio Que sientas refugio entre mis brazos Cuéntame de ti en nuestras madrugadas Dime lo que piensas y lo que soñabas Hoy me siento tan afortunada por ti Porque al amor ya por fin lo entendí Lo entendí Lo entendí Lo entendí Cuando te hablo de mí Puedo ver el brillo en tu mirada Sé que en ti puedo poner toda mi confianza Y las tardes se hacen noche sin que lo notara Sé que habrán momentos De oscuridad y miedo Pero confía en mí Toma mi mano Y todo quedará en el pasado Siempre podría escuchar tu dulce risa Quiero construir contigo toda mi vida Quiero cultivar contigo mil momentos Y que entre nosotros no existan secretos Sin que nadie exija nada a cambio Que sientas refugio entre mis brazos Cuéntame de ti en nuestras madrugadas Dime lo que piensas y lo que soñabas Hoy me siento tan afortunada por ti Porque al amor ya por fin lo entendí Porque al amor ya por fin lo entendí Déjame tomar foto de tu sonrisa Por si ya te extraño a mitad del día Hoy me siento tan afortunada por ti Porque al amor ya por fin lo entendí